Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia, historia del arte y como es el caso del vídeo de hoy, un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo va para mis alumnos de cuarto de la ESO de IAE del CEIP Soledicional de Torralodones. Pues en este vídeo infame vamos a ver así un poquito por encima el tema de la constitución de la empresa siguiendo este fantástico PowerPoint. Sabéis que no es nuestro tema 6, pero bueno, como estoy haciendo los temas como me da la gana, pues este sería nuestro tema número 4. Pues vamos a ver qué pasos hay que seguir para crear una empresa, qué tipos de empresa hay, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, de hecho, de esto lo suyo es contarlo con el índice. Vamos a ver qué tipos de empresas hay, qué formas jurídicas para las empresas hay y cuáles son los principales trámites para la puesta en marcha. El apoyo a emprendedores no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque esto es algo, digamos, que es variable, en el sentido de que dependes de la comunidad autónoma en la que estés y luego aparte este tipo de ayudas pues suelen variar a lo largo del tiempo y es posible que esto esté desactualizado. Pero el caso es que existen. Entonces, ¿qué tipos de empresas hay? Pues en función de su titularidad, o sea, quién es el dueño, pues tenemos, si esto funciona, las empresas públicas, las cuales su gestión está directamente vinculada con la intervención del Estado, o sea, son empresas de propiedad pública. Bueno, del Estado quiere decir de la administración, ya puede ser la administración central, o sea, el gobierno de la nación, la autonómica o la municipal, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, ¿vale? Que es el responsable del capital. Y estas empresas suelen tener, o sea, no necesariamente tienen que tener un ánimo de lucro, sino un ánimo de servicio público, o sea, tienen un interés público. De hecho, hay empresas de este tipo que pierden dinero. Por ejemplo, la que tenéis ahí, que es Radio Televisión Española, ¿vale? Que Radio Televisión Española es un pozo de dinero, o sea, es una empresa a fondo perdido, pero que cumple supuestamente una función que es la de informar, ¿vale? Como servicio público. Luego tenemos la típica empresa, que es la empresa privada, la cual tiene ánimo de lucro y lo que busca es el beneficio empresarial, el beneficio económico, en definitiva, la rentabilidad. Y se crean para cubrir una necesidad observable en la sociedad. Bueno, pueden ser individuales y colectivas, tampoco igual. Y aquí tenemos el ejemplo, pues, la empresa con una capitalización más grande de toda España, que es Inditex, que es el holding que tiene, pues, todas estas tiendas de ropa, el Zara, el Stradivarius, el Pull&Bear, etcétera, el Bresca y demás. Y luego tenemos una empresa mixta, las cuales son empresas que tienen titularidad tanto una mezcla entre público y privada. O sea, no es una empresa completamente pública, aunque suelen tener la mayoría del capital público, pero tampoco, a pesar de que tienen inversión privada, pues, no tienen ese puro beneficio económico, ¿no? Digamos que cumplen una función social, una función pública, a la vez que pueden buscar ese beneficio. Por ejemplo, Red Eléctrica de España, que es la que tiene, pues, todo el tendido eléctrico de nuestro país, ¿no? Que es gestionada por el Estado, pero creo que es solamente un porcentaje, ¿no? Supongo que 51, que es lo que suele ser normal. Pero, vamos, muy sencillo. Se funcione su titularidad, públicas, privadas o mixtas, que es una mezcla de los dos. Después, según su sector de actividad, pues, dependiendo del sector en el que se involucre, pues, pueden ser el sector primario, el secundario o el terciario. El cuaternario, pues, es este último sector de la tecnología, el IMARDE y demás, que muchas veces se incluye dentro del terciario. Pero, bueno, pues, aquí los tenéis. El sector primario es aquellas empresas que se dedican a la obtención de alimentos y materias primas. Pues, pues, todo lo que es el sector de la agricultura, ganadería, pesca, bosques y demás. El secundario, pues, es el de la industria, el que transforma las materias primas en productos elaborados. Pues, la construcción, minería, la fuente de energía, etcétera. Y el terciario, que es el sector servicios, que presta un servicio a la sociedad. Fundamentalmente, el comercio, transporte, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, como os he dicho, pues, el cuaternario es aquel, pues, eso, que se supone que aporta valor a través del conocimiento y la innovación, pues, que la consultoría, la IMASD, el Big Data, la que está de moda y demás. Esto muchas veces lo suelen incluir en el terciario, pero, bueno, es irrelevante. Y luego, según su tamaño, en España, pues, las empresas, empresas, no, que no soy chino, las empresas se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Pueden ser microempresas cuando tienen menos de 10 empleados en nómina, una pequeña empresa entre 10 y 49, una mediana empresa entre 50 y 249, y ya la gran empresa, esas son aquellas que tienen de 250 trabajadores en adelante. ¿Vale? Muy sencillito. Y ahora vamos a ver, según su ámbito de actuación, que pueden ser locales, internacionales, perdón, locales, nacionales, internacionales y multinacionales. Esto no tiene más misterio, ¿no? Locales en una localidad determinada, pues, típica empresa, comercio pequeñito de barrio. Las nacionales en todo el país, pues, ya una empresa más, un pelín más grande. Las internacionales, las cuales, desde el país de origen, pues, operan varios países. Y las multinacionales, otras nacionales, las que operan en varios países con centros propios, pues, ya, pues, todas las grandes. Pues, por ejemplo, Google, que es americana, pues, opera en España a través de Irlanda, ¿no? Pues, esto sería una transnacional. Y luego, según la forma jurídica, puede ser o bien un empresario individual, ¿vale? O sea, un autónomo, que es una única persona, y es muy sencilla de crear, pero tiene responsabilidad ilimitada. O sea, se responde con todo el patrimonio del empresario. Y no puede tener socios, pero sí puede tener empleados. Y luego está una sociedad como tal, o sea, una empresa propiamente dicha, en la cual puede haber uno, puede haber varios socios, pueden contratar trabajadores, son evidentemente las más abundantes, y tienen un montón de formas jurídicas. Las sociedades limitadas, anónimas, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver? A la hora de crear la empresa, tenemos que ver qué forma jurídica tomamos a la hora de crearla. O sea, si la creamos como autónomos, si creamos una sociedad, si esta sociedad es limitada, es anónima, etcétera. ¿De qué va a depender esto? Pues, de todas estas características. De cuántos somos los socios, qué capital tenemos, qué responsabilidad queremos asumir, qué capital necesitamos, porque necesitamos un capital mínimo, de la fiscalidad, o sea, cuántos impuestos se pagan, porque no pagan el mismo impuesto un autónomo que una sociedad, por ejemplo, y de los trámites, que eso luego lo veremos. Y además, también, pues, también depende del tipo de actividad de ejercer. Si es una actividad compleja, pues, a lo mejor es tener una sociedad, y si es una actividad, pues, muy sencilla, pues, se puede ser autónomo. O luego, también, de las necesidades económicas del proyecto. Si es un proyecto pequeño, pues, se puede hacer desde autónomos. Y ya si es una cosa, pues, un poco más compleja, que necesitas, por ejemplo, un aporte de capital inicial muy grande, pues, quizá lo normal es buscar socios y que aporten capital a esta empresa, y por lo tanto, crear una sociedad. Así pues, en función de, a ver, en función del tipo de empresa, bueno, de la forma jurídica que elijamos, o sea, del tipo de empresa, pues, tenemos una serie de características. Las más interesantes son las que hemos visto al principio, ¿no? Es, o bien, ser autónomo, en la cual, pues, necesitas una persona, no existe un capital mínimo a la hora de hacer autónomo, o sea, no tienes, digamos, que aportar nada para ser autónomo, simplemente puedes pagar la cuota, ¿no? Y lo importante es que aquí se responsabiliza con todos sus bienes. ¿Eso qué quiere decir? Que respondo de mis deudas no sólo con el capital que he invertido en mi actividad, sino con mi patrimonio personal. O sea, si yo tengo una deuda como autónomo y esa deuda se me exige, pues, yo puedo vender, pues, yo qué sé, todas las herramientas que he comprado para hacer ese, pues, para ejercer mi actividad, pero si no puedo pagarlo, pues, esto ya relacionándolo con el vídeo que hemos visto de patrimonio y la solvencia, pues, tendría que responder con mi patrimonio. O sea, se me pueden, me pueden desahuciar, por así decirlo, ¿no? Si tengo muchas deudas como autónomo. Y luego tenemos los diferentes tipos de empresas, ¿no? Pues, las más importantes son las de responsabilidad limitada, la anónima, y luego, pues, las sociedades laborales y las cooperativas. Para la sociedad limitada necesitas, como mínimo, un socio, un capital mínimo de 3.000 euros, y esto es lo más importante, que en todas las sociedades la responsabilidad está limitada al capital aportado en la sociedad. O sea, si yo he puesto 3.000 euros, como mucho voy a perder 3.000 euros, ¿vale? O sea, no respondo con mi patrimonio personal, sino solamente con el patrimonio de, o sea, con el capital que he invertido en la empresa. Y esto ocurre en todas las sociedades, ¿vale? En las sociedades anónimas necesitas también mínimo un socio, pero también ya 60.000 euros, ¿vale? Y luego, en las cooperativas o laborales, pues, necesitas al menos 2. Y en ellas, pues, depende. La laboral necesita 60.000 euros, y en las cooperativas un mínimo que se fije en los estatutos para formar parte de esa cooperativa. Y luego, en estas dos, pues, gran parte del capital, o la mayoría del capital, forma... es parte de los trabajadores, ¿no? En la cooperativa, todo el capital... O sea, todos los socios son los trabajadores, o sea, una cooperativa es una empresa que pertenece a los trabajadores, y una sociedad laboral, al menos la mitad más... Bueno, la mitad más uno, ¿no? Del capital, o sea, el 51% del capital tiene que pertenecer a los trabajadores, ¿vale? Muy sencillito. Y ahora vamos a ver, esto es el rollo, ¿no? Que tenemos que hacer siempre que queremos crear una empresa. No me salen las palabras. Y, pues, tenemos una serie de obligaciones. Empezamos con el ayuntamiento donde tengamos... Donde ejerzamos nuestra actividad, donde tenga la sede la empresa. ¿Qué hay que pedir al ayuntamiento? Pues, una licencia de actividad antes de abrir un local al público, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que seguimos las normas humanísticas y reglamentación vigente, pues, de seguridad laboral, de higiene, etcétera, etcétera. Una licencia de obras, en el caso de que queramos hacer obras, pues, por ejemplo, en un local, ¿vale? O incluso si haces una obra en tu casa, ¿vale? Pues también te piden una licencia de obra, ¿no? Pues lo que hay que hacer, que es básicamente, que es pagar. Después, una licencia por cambio de productividad y actividad, ¿no? Que esto es simplemente una comunicación de que vas a iniciar esta actividad. Y esto, pues, cada ayuntamiento tiene sus cosas, sí que es verdad, ¿vale? Pero lo normal es comunicarlo para ver que el ayuntamiento te autorice, porque a lo mejor la actividad que tú quieres llevar a cabo en ese sitio, pues, no es posible. Por ejemplo, por eso, por ser molesta, insalubre y demás. Por ejemplo, no puedo, yo que sé, ponerme a depurar agua al lado de una vivienda. Pues, ¿por qué no se puede? Porque eso, pues, huele mal y mal. Y luego, amor, lo más importante es esto, es el alta en el impuesto de actividades económicas, en el IAE, que se llama como nuestra asignatura. Que, porque las empresas tributan por el IAE, no tributan por el IRPF, porque no son personas físicas, son personas jurídicas. Ojo, esto en el caso de que no seamos autónomos, ¿vale? Y no lo tiene que pagar el empresario individual, o sea, el autónomo, y las sociedades que facturan por debajo del millón de euros. Esto se paga si facturas más de un millón de euros, o sea, para las empresas grandes. En este caso, pues, tributas por el IAE. Después, tenemos obligaciones con la agencia tributaria, o sea, con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, pagar impuestos por los beneficios obtenidos, por el IRPF, los autónomos, y el resto por el impuesto de sociedades, por el IAE. O sea, perdón, por el... O sea, no, eso se atiende con el gas, por el impuesto de sociedades, que no tiene nada que ver, se me ha colado ahí. ¿Vale? Que es un impuesto que pagan las empresas. Después, tenemos que estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, ¿vale? Que es un listado de trabajadores, ¿vale? Y de empresarios para que se evite el fraude, ¿no? O sea, digamos, hay que estar dado de alta en Hacienda. Y luego, hay que estar dado de alta en el Censo del IVA, que el IVA es un impuesto que realmente paga el consumidor. Tú, cuando facturas a alguien, le facturas, pues, lo normal es un 21%, que es el tipo al que está el IVA ahora mismo, ¿no? Pero luego tú, claro, el consumidor, ese impuesto, digamos, te lo adelanta a ti, y tú ese impuesto tienes que luego que revertirlo a la Agencia Tributaria, ¿vale? Digamos que es un impuesto que recauda las empresas a los consumidores y que después lo transfieren a la Agencia Tributaria. Y para eso tienes que estar dado de alta en el Censo del IVA porque el IVA se suele pagar de manera trimestral. Y ya por último, con la Seguridad Social, que ya sabemos lo que es porque lo vimos el trimestre pasado. ¿Y qué obligaciones tenemos con la Seguridad Social? Pues para empezar, ¡epa! Para empezar, todos los trabajadores, todos, cualquiera que contratemos, hay que darlo de alta en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque tienen que cotizar. Tienen que cotizar tanto el trabajador a la Seguridad Social como nosotros como empresarios por ese trabajador. ¿Vale? Si no, estaríamos contratando lo que se dice en negro. ¿Vale? Mal. O sea, si alguna vez firmas un contrato, o sea, vas a trabajar, uno firma un contrato y si vas a dar trabajo a alguien, hazle un contrato. ¿Es mucho más caro que pagarle en negro? Sí, pero ilegal. El caso que hay que hacer, hay que inscribir, la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y una vez hecho eso, se les da de alta a dos trabajadores, ¿vale? Cuando firmas un contrato se le da de alta en la Seguridad Social. ¿Y para qué sirve esto? Para que esté cubierto por la Seguridad Social, o sea, que el trabajador tenga acceso a esas prestaciones que ya hemos estudiado y, pues, para ello lo que se hace es que se cotiza. Estas cuotas se abonan, pues, aproximadamente, este porcentaje 6,7 por el trabajador y un 25-35% del sueldo que le pagas al trabajador va a cotizaciones de la Seguridad Social por parte de la empresa. Esto, cuando veáis una nómina, pues lo veréis que hay cotizaciones que paga el trabajador, que es un poquito, y cotizaciones mucho más grandes que se pagan a la Seguridad Social por parte de la empresa y que se detraen de tu sueldo. Por eso el sueldo bruto y el sueldo neto no es lo mismo. Sueldo bruto es antes de cotizar, sueldo neto es después de cotizar, o sea, lo que realmente hueles como trabajador. Y esto ya es el apoyo a emprendedores que no entra, pero bueno, ya que está aquí, que sepáis que existen todo este tipo de portales y de webs y de cosas del Ministerio de Trabajo, el de Industria o el de Economía, ¿vale?, que sirve para ayudas a la creación de empresa. Esto no lo vamos a ver porque esto varía a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas en concreto sí que siguen existiendo, ¿vale?, pero como esto cambia cada dos por tres, pues, pues eso, pues no creo relevante que lo sepamos. De cualquier forma, siempre que creéis, ui va, siempre que creéis una empresa, lo ideal es contratar un gestor que sea serio y que sea él el que te indique o te ayude o te lleve estos trámites, ¿vale?, tanto esto del apoyo a emprendedores como el resto de obligaciones que tenemos con trabajadores, ayuntamientos, seguridad social y agencia tributaria. Pues ya está, es un tema muy sencillito, es un poco rollo, pero simplemente hay que saberse eso, cómo se constituyen las empresas, qué trámites hay que seguir y qué tipos de empresas hay, sobre todo las formas jurídicas que podemos elegir. Para cualquier duda, ya sabéis que podéis escribirme, correo, aula virtual o redes sociales y espero que este vídeo os haya ayudado a comprender el tema un poquito mejor. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Gracias. y nos vemos en el próximo.